Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos al nuevo Honda Civic Type R le sienta bastante bien su nuevo traje de Super GT y bueno como sabemos el nuevo coche deportivo de Honda ya tiene su propia versión para el campeonato japonés en la categoría GT500 donde va a sustituir al modelo NSX y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquí Bueno durante muchos años el Honda NSX ha sido el vehículo responsable de representar a la marca Honda en el Super GT la famosa categoría de turismo japonesa y bueno sin embargo aquello está a punto de cambiar porque ahora que Honda le dirá adiós al NSX luego del final de su producción también lo hará las pistas de carrera Y bueno un nuevo modelo de la firma automotriz multinacional japonesa está listo para ocupar su puesto y no es otro que el Honda Civic Type R y bueno bautizado bajo el nombre de Honda Civic Type R GT Concept este nuevo modelo de competición que se presentó recientemente en el Tokyo Auto Saloon reemplazará con esto al Honda NSX GT actual Que se va a despedir luego de terminar la temporada la temporada la categoría GT500 y bueno un cambio por tanto lógico al ser el nuevo Type R el principal reclamo de la filial deportiva de la marca automotriz multinacional nipona Honda para los años siguientes y bueno Bueno eso sí como se puede ver en esta primera fotografía de esta nota noticiosa lo cierto es que poco tiene que ver con el Type R incluso con su silueta aquí los principales rasgos del Civic se aplican con una carrocería más baja ancha aerodinámica llena de grandes alas y entradas de aire con un chasis monocasco hecho con fibra de carbono y un formato con tracción trasera A diferencia del coche de ciudad y bueno aunque curiosamente si mantiene sus cuatro puertas y bueno el motor continúa siendo un cuatro cilindros turbo de dos litros que sin embargo es capaz de tener como 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 friolera 650 como potencia bastante más que los 329 cv que tiene el modelo ciudad y bueno el conjunto se completa Con una bastante apropiada librea con una bastante apropiada librea con la sigla de HRT o sea digo no perdón HRC sobre una carrocería blanca con toques de color rojo negro y azul al más puro estilo de MotoGP de MotoGP Prototipo de las motocicletas MotoGP prototipo del equipo Honda aunque es bastante probable que para cuando va a llegar para cuando vaya a llegar a las competiciones se vea con otro tipo librea más variada para representar a cada equipo y auspiciador que utilice la nueva montura de la marca automotriz multinacional japonesa Honda y bueno con esto me despido adiós camifuera chao Con esto me despido adiós camifuera chao